Dionisio, conocido como Baco por los romanos, era hijo de Zeus y Xemele. Se decía que había nacido dos veces. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando Eras enteró que Xemele estaba embarazada, se le acercó disfrazada a la anciana y le aconsejó que reclamara a Zeus que se le apareciera con todo su poder para ratificar que era el padre. Xemele la hizo caso y el dios apareció muy a su pesar y la carbonizó sin querer. Entonces Zeus salvó al embrión plantándolo en su muslo y lo mantuvo allí hasta que se hizo un bebé. Desde que nació, Dionisio tuvo que lidiar con el enfado de Hera y, por tanto, sortear todas sus trampas. Para aguantar esa carga, buscó consuelo en el vino y los placeres carnales. En Roma se celebraban bacanales en su honor. En esos días, la gente se entregaba el sexo y disfrutaba del vino y los licores, olvidándose de las normas morales. También jugó un papel fundamental en la maldición del rey Midas. Todo comenzó un día en que Sileno, amigo de Dionisio, se perdió por culpa de una borrachera, unos vasallos, se lo encontraron durmiendo en el jardín y se lo llevaron ante el rey Midas, que después de estar varios días escuchando sus historias, lo envió sano y salvo con Dionisio. El dios, como agradecimiento, le dijo, pídeme lo que quieras y te lo concederé. El rey Midas se dejó llevar por la codicia y dijo que todo lo que toque se convierta en oro, y su deseo se cumplió. El rey no paró de tocar las cosas y transformarlas en oro. El problema surgió cuando no podía comer, ya que convertía involuntariamente los manjares en oro. Lo mismo le pasaba a la hora de beber. Por lo tanto, rogó a Dionisio que le despojara de semejante desgracia. Deméter, conocida como Ceres por los romanos, era hija de Cronos y Rhea y por tanto hermana mayor de Zeus. Se la consideraba la diosa de la agricultura, de la fertilidad de las tierras y protectora de las cosechas. Cuando Hades raptó a su hija Perséfone, Deméter cayó en una profunda tristeza que la hizo abandonar sus deberes y centrarse en la búsqueda de su hija. Entonces Zeus, viendo cómo la tierra agonizaba, mandó a Hermes que fuera al inframundo a rescatar a Perséfone. A Hades no le quedó más remedio que liberarla, pero antes la engañó para que se comiera seis semillas de Granada, que la obligaban a vivir seis meses en el inframundo, un mes por semilla. Durante ese medio año, Deméter estaba sumida en la pena y como consecuencia llegaban las bajas temperaturas, es decir, el otoño e invierno. En cambio, cuando se reencontraba con ella, se ponía tan feliz que los campos se llenaban de flores y subían las temperaturas. En efecto, eran los periodos de primavera y verano. Este mito les servía a los griegos para explicar las estaciones agrícolas. Hefesto, conocido como Vulcano por los romanos, es el dios del fuego y la forja. Es el señor de los artesanos y los herreros. De su taller emergieron los rayos de Zeus, las corazas de los héroes, las flechas de Artemisa o el cetro de Agamenón, entre otros. Debido a su fealdad, su madre era la rojo fuera del Olimpo, cayendo al mar. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Visto que tenías prisa por conocerme, que venías corriendo. Sí. Pues lo siento, te puedes dar la misma prisa para volver. Next. Uy, pero bueno, jentufo. Has ido a verla y me ha dejado cao. Tiempo después, tuvo la oportunidad de volver, ya que trabajó sin descanso, hasta crear la joya más grandiosa jamás vista, y la envió al Olimpo. Hera se maravilló al verla, y de inmediato la abrió las puertas de su hogar. Pero Hefesto rechazó la proposición, pues aún se mantenía viva la huella del abandono en su más tierna infancia. Tanto era el dolor, que Hefesto aprovechó la invitación para vengarse de su madre, enviándola a un nuevo presente. Maravillada, Hera se sentó en aquel magnífico trono de oro, quedándose atrapada en él. Entonces, intentaron liberarla a varios dioses, pero fue inútil. Al final, Dionisio emborracha a Festo y lo llevó al Olimpo. Aunque éste se negó a soltarla, excepto que Afrodita fuera su esposa. Su petición se cumplió, y desde entonces, madre e hijo enterraron sus rancores. Artemisa, conocida como Diana por los romanos, era la diosa, la caza, los animales salvajes, la fertilidad y protectora, la virginidad. Hija de Zeus y de Leto, y hermana melliza de Apolo, se la representa como una cazadora portando el arco y sus flechas. Otros de sus símbolos son el ciervo, el perro de caza y la luna. Artemisa nació la primera, y tuvo que ayudar a su madre en el parto de Apolo. Ese hecho la dejó marcada. Por eso, en su infancia, pidió una serie de deseos a los que Zeus accedió a concedérselos, entre los que destacaban. Permanecer siempre virgen, tener muchos nombres para diferenciarse de Apolo, la capacidad de dar a luz a otros, una túnica y unas ninfas que la acompañaran en su interés por la caza. Las ninfas tenían un voto de castidad, pero Calixto no lo cumplió y se quedó embarazada de Zeus. Cuando Artemisa se enteró, la transformó en una osa y la expulsó de su cortejo. La belleza de Artemisa fascinó a muchos hombres como Acteón, que la vio por casualidad bañándose en el río junto a las ninfas. Era un mirón, y eso Artemisa no le hizo gracia. Así que lo transformó en un ciervo y mandó a los propios sabuesos de Acteón que le cazaran. Apolo, considerado el dios más bello del Olimpo, fue el dios del sol, del tiro con arco, de la música, de las artes y la poesía. Fue hermano mellizo de Artemisa e hijo de Zeus y Leto. Los romanos también le llamaron Apolo. ¡Cancela mis citas para el martes! ¡Claro que sí! ¿Tú quieres que las cambie a otro día? No, solo cáncélalas. Está bien, a tus órdenes. ¿Y ese quién era? Había otro estudiado junto a ti. Nacido en la isla de Delos, su padre le regaló un carro tirado por cisnes con el que viajó a Delfos, donde habitaba la serpiente Pitón, que rápidamente la derrotó con sus flechas. Así consiguió la venganza deseada, pues tiempo atrás, aquella misma serpiente había intentado impedir que Leto pariera a los mellizos. Desde ese momento, el oráculo de Delfos era auspiciado en nombre de Apolo. También Niobe sufrió la venganza del dios y su hermana. Era la esposa del rey de Tebas y tenía siete hijos y siete hijas. Ella se jactaba de ser más fértil que Leto, madre de Apolo, y consideraba innecesario realizar sacrificios a la diosa. Su arrogancia le salió cara, ya que Apolo mató con sus flechas a todos los hijos de Niobe menos a uno. Y Artemisa hizo lo mismo con sus hijas, dejando viva solo a una. Y cuando Niobe estuvo con los cadáveres de sus hijos, sintió tanto dolor que terminó convirtiéndose en piedra. Como castigo, Apolo tuvo que ponerse al servicio un mortal y construir los muros de Troya junto a Poseidón. Sus atributos son la flauta, la lira, el carro tirado por cisnes y la belleza. Hermes, conocido como Mercurio por los romanos, era el mensajero de los dioses y se desplazaba con gran rapidez gracias a llevar puestas las sandalias aladas. Hijo de Zeus y la ninfa maya, era el dios del comercio, los comerciantes, los ladrones y la astucia. Al nacer inventó la lira, tensando cuerdas sobre el caparazón de una tortuga. Esa misma noche robó el ganado de Apolo y sacrificó dos de las vacas a los dioses. Cuando Apolo fue a recuperarlo, Hermes se puso a tocar la lira y Apolo fascinado le cambió el ganado por el instrumento musical. Una de sus aventuras más destacadas fue cuando Zeus le mandó a asesinar al gigante Los Cienojos, llamado Argos, que por encargo de Hera tenía secuestrada a un amante de Zeus. Era un buen guardián, ya que todos sus ojos no se dormían a la vez, dejando siempre algunos despiertos para vigilar. Con astucia, Hermes se disfrazó de pastor y se puso a tocar la flauta y a charlar con él hasta conseguir dormirle todos los ojos. Luego lo mató y salvó a la ninfa. Sus atributos son el caduceo, la flauta, el petaso, la lira y las sandalias aladas. Atenea, conocida como Minerva por los romanos, era la diosa, la sabiduría y la guerra justa. Fue hija de Zeus y Metis, pese a que su padre intentó evitar su nacimiento, ya que las profecías habían indicado que los hijos de Metis serían los más poderosos del mundo, superando al mismísimo Zeus. En consecuencia, Zeus convirtió a Metis en mosca y se la tragó tras haber fornicado con ella. Claramente Metis estaba embarazada y dentro del cuerpo de Zeus se dedicó a labrar un casco y una coraza para su hija. Los golpes que propinaba Metis para forjar las herramientas de Atenea causaban incontables dolores de cabeza al rey del Olimpo. Eran tan insoportables que justo en el momento del parto, Zeus pidió a Festo que le abriera la cabeza con un hacha. Este obedeció y de la testa salió de pronto la diosa Atenea, crecida y completamente armada. Uno de sus episodios más famosos fue el que tuvo con Aradne, una tejedora griega que, orgullosa de su talento, retó a Atenea a ver quién creaba el tapiz más bonito. La diosa perdió y, ofendida, la convirtió en araña, obligándola a tejer eternamente hasta el fin del mundo. A la diosa también se la conoce como Palas Atenea. Palas era un amigo de su niñez, al que la diosa mató accidentalmente. Desde entonces, Atenea unió ambos nombres para rendir homenaje a su fiel amigo. Ares, conocido como Marte por los romanos, era el dios de la guerra. Hijo de Zeus si era, se le consideraba uno de los dioses olímpicos. Tenía muchos atributos, la valentía, la fuerza incansable, la virilidad, líder de los hombres justos y ayudante a los débiles. Las guerras de Ares iban acompañadas de hambruna, dolor y perdición. Sus guerras traían la desgracia a los pueblos que las sufrían y la fuerza del vencedor caía brutalmente sobre los perdedores. Por este motivo, también Marte representaba la deidad protectora del imperio romano y de la expansión del mismo. Aunque fuera el dios de la guerra, no siempre salía victorios en las batallas. De hecho, resultó varias veces herido en sus enfrentamientos con Atenea y también con Heracles. Ares era un dios muy atractivo que causaba furor entre las mortales y las diosas. Su escándalo más famoso fue la relación adúltera que mantuvo con Afrodita, ya que Festo, el marido cornudo, al enterarse de la infidelidad, trazó un plan para atrapar a la pareja yaciendo en la cama. Así fue como les puso sobre la cama una sutil red de plata, casi invisible, para inmovilizarlos. Y una vez que les tuvo sujetos, apareció con el resto de los dioses del Olimpo para que todos fueran testigos del adulterio. Afrodita, conocida como Venus por los romanos, era la diosa al amor y también era un símbolo de la belleza y la sensualidad. Existen dos versiones sobre su nacimiento. La primera, Afrodita surgiría de la espuma del mar, cerca de Paphos, Chipre, después de que cayesen al agua los genitales de Urano, que se los había cortado su hijo Crono con una hoz. La segunda versión la situaría como hija de Zeus y Dione. Por conveniencia, estuvo casada con Hefesto y eso la producía una enorme infelicidad que la llevó a mantener relaciones adúlteras con Poseidón, Dionisio, Hermes, aunque su relación favorita era con Ares. Cuando Hefesto se enteró de esa infidelidad, se vengó atrapándoles con una red en pleno amorío y les expuso ante el resto de dioses olímpicos. De esa relación nacieron Eros, Phobos, Ánteros, Deimos y Armonía. Afrodita tuvo un papel fundamental en la guerra de Troya. Todo empezó cuando Eris, diosa de la discordia, molesta por no ser invitada, se presentó aún así a la boda de Peleo y lanzó una manzana al suelo destinada a la diosa más bella. Zeus escogió como juez a París. Afrodita, Atenea y Hera se disputaron el título y la elegida fue Afrodita, que le había prometido a París el amor de la mujer más bella del mundo, llamada Helena. Todo comenzó cuando Zeus le sacó a él y a sus hermanos de las tripas de su padre Crono, que se los había comido al nacer. Después iniciaron una guerra contra los titanes y la ganaron. Entonces los tres hijos varones se repartieron el mundo. Zeus se alzó como el rey de la tierra, Hades el señor del inframundo y Poseidón el dios de los mares. Poseidón, también conocido como Neptuno por los romanos, vivía en un palacio enorme e imponente en el mar Egeo y se desplazaba conduciendo un carro tirado por caballos, que podían cabalgar sobre las olas. Sus atributos eran el tridente y la corona de conchas y el coral. En aquella época, utilizaban su figura para explicar las inundaciones y los maremotos. ¡Aribe en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Con Atenea, tuvo un enfrentamiento por ver quién sería el protector de una ciudad. Zeus intervino para resolverlo y les dijo que entregaría el poder a aquel que ofreciera el mejor regalo a la población. Poseidón clavó su tridente e hizo brotar del suelo una fuente. Sin embargo, era de agua salada y, por tanto, poco útil para los ciudadanos. La diosa, en cambio, ofreció un olivo y la sapiencia para obtener aceite, además de la madera y el alimento que podían obtener del árbol. Por tanto, Zeus prefirió el regalo a Atenea y le entregó las llaves de la ciudad, que bautizó como Atenas. Hera, conocida como Juno por los romanos, fue devorada por su padre Crono nada más nacer, y liberada por su hermano y futuro marido Zeus. Se la consideraba la diosa del matrimonio, aunque en realidad su relación no era muy idílica, ya que tenían continuas disputas y reconciliaciones. De hecho, Zeus la fue infiel en incontables ocasiones y Hera se mostró celosa, feroz y vengativa contra las amantes y sus respectivos hijastros. Entre ellos, destacaba su obsesión por Heracles, hijo de Zeus y Almena, al que persiguió incesantemente, llegando incluso a provocarle un ataque de locura para que matara a su mujer e hijos. Una cerveza. No, si no asesinas a tu familia. ¿Por qué voy a asesinarla? Serán más felices muertos. Pero no todo eran venganzas, sino también su ira parecía por otros motivos, como por ejemplo, cuando dejó ciego a Tiresias por dar la razón a Zeus en una discusión de pareja, o cuando se enojó con París por no haber sido elegida la diosa más bella. La ganadora fue Afrodita, y eso acarreó que Hera apoyara a los griegos en la guerra de Troya. Juntos, Zeus y Hera tuvieron tres hijos, Ares, Hebe e Ilitia. Pero, ¿cómo empezó su amor? Pues transformándose Zeus en un cuco y convenciendo a Hera para que la acogiera. Entonces, cuando ella bajó la guardia, Zeus recuperó su forma y se acostaron. Hera nunca le fue infiel, pero sí es verdad que tuvo un hijo sin la ayuda de Zeus. El motivo, los celos. Pues Zeus engendró a Atenea sacándola a su cabeza, así que ella concibió a un hijo que le puso de nombre Festo. El problema era que nació con un aspecto tan horrible que Hera lo arrojó fuera del Olimpo, dejándolo cojo. De hecho, conocéis el chiste que dice, era tan feo, tan feo, tan feo, que la madre en vez de darle el pecho, le daba la espalda. Efectivamente, lo debió de inventar Hera. Considerado el rey de los dioses, Zeus o Júpiter para los romanos, era el dios más importante del Olimpo. Hijo de Crono y Rhea, su madre le salvó de que Crono le asesinara después de su nacimiento. ¿Cómo? Pues le puso una roca envuelta en el manto a un bebé, y Crono se la comió, pensando que era Zeus. Pero sin masticar, ¿eh? A lo Homer Simpson. Dios, come como un cerdo. No, no, los cerdos comen masticando, este engulle como un pato. Durante años, Zeus estuvo escondido en la isla de Creta, y cuando creció, envenenó a su padre y sacó del estómago a sus hermanos, Estia, Hades, Hera, Poseidón y Deméter. Luego, declararon la guerra a los titanes y la ganaron después de diez años. Además, Zeus era conocido por sus dotes de empotrador. Vamos, que el inventor de la Viagra se inspiró en él. Seguramente fue el tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo de Julio Iglesias, ya que era un ligón capaz de disfrazarse de diferentes formas y yacer con todas ellas. Así nacieron numerosos dioses o semidioses, como Atenea, Artemisa, Apolo, Heracles, Dionisio y muchos más. Entre sus atributos están el cetro y la corona de Laurel, el rayo, el águila y el Thor.